Hola amigos, es un gusto saludarle a través de Faro Político, comentario de análisis de Crisol de San Felipe.com Sea usted bienvenido. Bueno, mire, en esta mañana quiero informarle que ayer se dio la gira del diputado Lito Pete. En otras entregas vamos a estar informando puntualmente de lo que ocurrió en esta gira. Y bueno, pues también yo quisiera comentarles acerca de algo que pudimos percibir en donde pudiera estar la falla de los gobiernos en una comunidad alejada, distante. Y probablemente ocurra lo mismo en las colonias y en el Valle de Mexicali seguramente acontece si es que se dan estas mismas condiciones. Realmente aquí lo que vemos es de que las personas que toman decisiones en cuanto a lo político o incluso acciones de gobierno están desfasados de la realidad porque no tienen el conocimiento pleno de lo que ocurre en una comunidad, como es el caso de San Felipe. Mire usted, se piensa que todo está bien, que se está trabajando bien y la verdad de las cosas es de que se adolece de muchas cosas y que no se tiene, de estas personas que le digo, como puede ser el caso de un diputado, no tiene plena conciencia de lo que está ocurriendo en una comunidad como San Felipe, como es caso concreto lo que es seguridad pública. Porque bueno, le comentábamos esta situación que se da en torno a la actuación de la policía municipal y no lo sabía. Le comentamos en torno al asunto de la ambulancia que se está cobrando y no lo sabía. En torno a la ambulancia que fue gestionada por el diputado Elito Petri tampoco lo sabía. Tampoco sabía que no estaba en operación. Y bueno, pues ahí lógicamente quien debió de informar no le informó. Y lo que acontece en el ámbito de seguridad pública pues tampoco, ¿no? Ahí hay varias fallas, ¿no? Bueno, porque la gente que le maneje ahí prensa pues no tiene la sensibilidad de decirle mira, aquí está ocurriendo esto en San Felipe o mira, se está diciendo esto, se está comentando aquello, ¿no? Entonces, estas cosas nos dan cuenta de que muchas de las veces se pierde la percepción de la realidad porque pues es difícil estar en todo, ¿no? Y bueno, pues este, por un lado se encuentra con esta realidad, con diferentes actores, el mismo Consejo de Desarrollo Económico que le da cuenta al diputado Topete de cómo está la situación en San Felipe y cómo la perciben ellos y nosotros hicimos lo propio de preguntarle puntualmente pues qué se va a hacer con la policía porque es urgente, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó de gestionar el asunto Y luego, este, hoy en la mañana pues leyendo la prensa me encuentro con un desplegado que publica el PRI lo firma René Adrián Mendivil Acosta Aquí lo estamos viendo en la computadora Este, pues de que hablan, ¿no? De una clara ventaja a nivel nacional y que están a 6% a 6 puntos de su principal competidor en el estado de Baja California y que cerrar filas en torno del partido Es decir, que a nivel nacional tiene una ventaja de 15 puntos pero localmente están a 6 puntos Este, estamos a sólo 6 puntos de nuestro principal competidor dice aquí textualmente este desplegado que se publica en varios periódicos de Mexicali y que, bueno, pues se van a redoblar esfuerzos y que la gente es lo que quiere que el PRI regrese, que porque están haciendo muy buen gobierno Bueno, este, esa realidad puede ser a lo mejor en otras partes pero aquí no está sucediendo esta situación Aquí realmente el gobierno municipal ha dejado mucho que desear sobre todo en materia de seguridad pública y es una percepción que, bueno, pues nosotros la estamos viendo la estamos pulsando con los comentarios que nos llegan con lo que podemos platicar con las personas allá en la calle y bueno, realmente, pues nuevamente se echan campanas al vuelo se hablan de realidades muy distintas nosotros vemos, es como cuando el gobierno federal dice que vamos mejor en el tema de seguridad pública que vamos ganando la batalla o la guerra o como usted quiera llamarle y que pues nosotros los ciudadanos vemos otra realidad muy distinta al discurso del gobernante y bueno, pues es ahí donde donde la gente pierde la confianza y pierde el interés en los políticos entonces este echar las campanas al vuelo realmente es una pérdida de la realidad porque no se tiene la información completa y decidida a la mano pero finalmente aquí es una situación que se debe de o que debieran los políticos de buscar la forma de llegarse a información real y verdadera para que tengan el conocimiento de la realidad y en este sentido poder que el discurso vaya de la mano o vaya acorde a la realidad porque le digo, aquí en este asunto se desconocen ciertas situaciones se habla de que hay un avance, por ejemplo en el centro de salud que la gente va a mejorar y vemos que llega uno al centro de salud le cobran el traslado a Mexicali o llegamos al centro de salud sacamos una ficha y nos dan cita para el día siguiente usted tiene una dolencia lo atienden hasta dentro de 24 horas entonces esto es algo que desconoce el gobernante y piensa que las cosas van bien y que la gente está contenta por la obra que se está haciendo digamos de ampliación pero no es el caso así porque la gente está indignada porque se ve que sí están haciendo una obra pero la calidad del servicio como los cangrejos va para atrás entonces pues es aquí donde hay un desfase se echan campanas al vuelo y luego los resultados son otros y bueno, esperemos que este juego de teléfono descompuesto entre los políticos y la ciudadanía algún día llegue a su fin para que el discurso vaya acorde de la realidad y en eso tiene que ver mucho los actores políticos locales en este caso digamos en el caso del PRI delgado municipal que debiera debiera informar mejor allá a los actores políticos aquellos que toman decisiones y esto claro en beneficio de la gente le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós